Presentaron 55 estudiantes indígenas examen de admisión a la Universidad Autónoma de Chihuahua. Capacita Defensoría de Panamá a estudiantes de marina sobre VIH y SIDA. Alienta Defensor de Honduras a que exista diálogo en conflicto universitario. Así comenzamos con la información Derecho Humanista. Quédese con nosotros. ¿Qué tal? Soy Marcela Zamudio y le presento el noticiero de los derechos humanos. El programa de apoyo a estudiantes indígenas de la Universidad Autónoma de Chihuahua otorgó fichas sin costo a 55 estudiantes indígenas para tener la oportunidad de incorporarse a la universidad. Además, se les apoyó con cursos propedéuticos, comidas y materiales. Según lo informó la UAC, fueron 55 estudiantes quienes presentaron el examen Ceneval y actualmente esta universidad cuenta con 248 estudiantes indígenas a niveles licenciatura y 12 de nivel posgrado. A quienes se les apoya de manera constante para que permanezcan estudiando y concluyan con éxito sus programas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reconoció el reinicio del diálogo entre el Gobierno de la República y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y exhortó a las partes para que con responsabilidad, civilidad, patriotismo y respeto a la dignidad de las personas hagan el mayor esfuerzo posible para lograr la construcción efectiva de acuerdos en el marco de la ley. El organismo dio a conocer que personal de la CNDH presenció tres necropsias y se corroboraron los datos relativos a otras tres que se realizaron a personas fallecidas. Adicionalmente, se dio atención y contención psicológica a familiares de ocho personas fallecidas hasta ahora identificadas, así como otros servicios de atención psicológica a familiares de personas lesionadas y pobladores afectados por los hechos de violencia. Con el propósito de garantizar el derecho a la salud, la Defensoría del Pueblo de Panamá llevó a cabo una capacitación a jóvenes bachilleres de ciencias con énfasis en tecnología naval del Instituto de Marina Mercante, en la cual se abordaron temas como el VIH-SIDA y las infecciones de transmisión sexual. De acuerdo a las autoridades de salud, en el Distrito de San Diego se ha dado una alta incidencia de jóvenes con estas infecciones. Durante esta capacitación, los oficiales de derechos humanos hicieron énfasis en las enfermedades de transmisión sexual como clamidia, chancro, tricomoniasis, herpes genital, gonorrea, sífilis, entre otras, así como las formas de transmisión, síntomas, tratamientos y la manera de prevenirlas. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras, Roberto Herrera Cáceres, instó al pueblo hondureño a alentar a las partes en conflicto en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a encontrar los mecanismos que permitan la reanudación de las actividades académicas a través del diálogo sincero, libre y supervisado. Luego de los hechos ocurridos en las últimas horas, el ombudsman hondureño expresó su preocupación por el distanciamiento que hay entre las autoridades universitarias y los estudiantes, situación que tiende a agudizar la problemática. Agregó que ha examinado todas las peticiones, tanto de los estudiantes que están en protesta, como los estudiantes que aún no están en manifestaciones y todos coinciden en la necesidad del diálogo. Les espero en la siguiente emisión, mi nombre es Marcela Zamudio y esto es DH Web Noticias.